hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran de mí mi nombre es esme y te invito a que compartas junto conmigo este vídeo donde vamos a hablar de tres fragancias de una celebridad como es en este caso la convocada jennifer lópez g low vamos a ver tres perfumes así que no me demoro más y comencemos bueno vamos a hablar de tres perfumes de jennifer lópez pero a diferencia de los otros vídeos voy a dar como mis impresiones yo los estuve probando vamos a hablar en general acerca de este perfume no voy a dar muchas notas voy a decir qué estilo de perfume es duración y en qué ocasión se puede utilizar por si te topas con estos perfumes para que puedas definir o ver si te parece que son apropiados y desde tu gusto o no así que vamos a comenzar con el primer perfume el perfume de chile o el primero que sacó en el año 2002 como primeras impresiones las primeras ideas de este perfume tenemos una botellita muy linda el taponcito creo que ha quedado en algún lugar tiene estas letritas doradas como que simulan que tuviesen diamantitos y un collar citó lo llevo gastado bastante tiempo se ve que lo he usado bastante para probarlo que les puedo decir este perfume este perfume hay detrás de este perfume dos narices perfumísticas tarner y walsh en el año 2002 idean este o de toilette de jennifer lópez vamos a esprayarlo para dar para decirnos por dónde va este perfume este perfume es un perfume fresco un perfume cítrico que queda alta digamos atalcado tiene un aire un parecido al lovely de sarah jessica parker un parecido obviamente estamos hablando de otro tipo de perfume estamos hablando de uno de turalette con un o de parfum como es el lovely este perfume creo que se desempeñaría mucho mejor en los climas de primavera verano cuando sale sale cítrico y luego queda con ese ese dejo de si es atalcado queda como un perfumito que seca no seca dulce si bien creo que tiene algo de vainilla después lo vamos a ver en las notas de creo que no proyecta la primera hora dura poco durante 34 horas no sé si es un perfume es un perfume en el caso de las que nos gusta tener perfumes coleccionar perfumes personal pero no es como ver si bueno tengo el primer perfume de jennifer lópez el año 2002 pero si pudiese reemplazarlo lo reemplazaría por el lovely o empresaria por otro estilo creo que no lo volvería a comprar a este perfume es mi percepción no duró retero una proyección de entre una hora y luego quedó en mi piel tres o cuatro horas y queda muy muy a ras de piel no es un perfume ni que impacta ni que llama la atención y queda ese ese secado de como de perfume vintage hay perfumes vintage que me gustan mucho ya un día vamos a hablar de ellos este es el primer perfume de jennifer lópez el glow les voy a mostrar la cajita antes de que me saque las cajitas este es la cajita la cajita es hermosa tiene los detalles de gillow con brillito plateado luego aquí tienen las notas es lindo me gusta la botella me gusta el packaging no me gusta mucho el perfume sin embargo para aquellas que no les gustan los perfumes tan invasivos es un perfume tal vez ideal no en cuanto a su duración como es muy tal vez en otros países es más barato siempre lo digo tal vez es un perfume que a lo mejor lo consiguen a buen precio aquí no es barato y creo que no lo tendría no lo repetiría en mi colección lo dejaría vamos con el segundo que este es el año 2005 la botellita es la misma y es el glow miami 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 miren qué linda la como una pulserita un detalle también con las letritas de gillow acá estamos viendo otro tipo de color es un color a diferencia del otro que se nota que es un perfume más fresco floral cítrico acuático tal calito y aquí estamos hablando de otro estilo bien sal el nombre da otro tipo acá está acá tenemos una salida donde está incluida el agua de coco hay una salida creo que de maracuyá y pomelo es otro estilo de perfume lo estuve probando como verán estamos hablando de otro estilo de perfume ya les digo esta es la cajita esta es la cajita esta es la cajita miami muy muy lindo seguimos en la línea del o de toalette pero es otro desempeño sale sale cítrico pero se ve envuelto por el dulzor del coco luego surgen otras otras este en las notas de corazón y luego quedas a vainilla queda otro tipo de fijación aquí estamos hablando de otro tipo de proyección en la proyección también de una hora y una oración de cuatro horas es uno de toalette que también cumple su función entiendo que estos perfumes de jennifer jennifer lópez son económicos en otras partes del mundo aquí no estaría haciendo el caso si vos decís bueno estaría dentro de mis perfumes de coco si en los perfumes de coco porque se siente mucho el coco se siente avainillado pero no es obviamente no es otro tipo de coco como por ejemplo el nex de ariana grande o el de katy perry es un coco muy sutil es agua de coco pero no es más ponible y es más interesante el juego que hace que el anterior me gusta más también época de primavera verano ocasión esa primavera verano para todos los días porque no es un perfume que se me da ni elegante ni para una noche es para de uso diario de digamos en desempeño les repito solamente cuatro horas un poquito más que el anterior y este no sé si lo volvería a tener mi colección por el poco desempeño que tiene pero si tenemos otro perfume de jennifer lópez luego para terminar porque es el otro perfume que tengo tenemos este perfume que les voy a dejar la cajita porque este si ya no lo tengo es el perfume elixir este perfume es un cóctel de frutas es sale frutal sale frutal por donde lo mire este tiene una duración mucho más interesante que los otros dos este perfume tiene una proyección de una hora miren qué lindo la botella es muy linda tiene los detalles aquí elixir el nombre la la cajita también es muy linda este perfume tiene otro tipo de desempeño sale muy frutal sale muy al principio puede ser algo invasivo tiene un tiene un toque atalcadito por el tema de del secado luego se va apagando sale como muy bomba frutal no hace otro juego más que de bomba frutal tiene como mezcla también de de flores pero sale extremadamente cítico temadamente frutal y luego va apagando y el secado el secado queda más interesante yo me lo había extrañado aquí cuando lo fuimos lo fui probando sale sale fuerte en lo frutal digamos como que tal vez no no resulta como muy muy atrayente para los que no estamos acostumbrados a los frutales estamos más acostumbrados los dulces pero lo interesante es que si lo esperamos a la media hora empieza a bajar queda un un cóctel citó avanillado y se queda en la piel entre 5 horas aproximadamente viene un mectado es un perfume extremadamente tropical es un perfume que grita verano es si lo utilizaría para una noche no sé si para el día porque sale como muy bomba un cóctel frutal y luego al apagarse queda como a ras de piel todo después queda muy a ras de piel muy íntimos no es para descollar ninguno de los tres perfumes este sí tal vez ves es como el más interesante de los tres no es el que más me gusta el que más me gusta es este el que me gusta me gustaría que durara más porque ese coco es un coco bastante interesante esa agüita de coco es más interesante es diferente a cualquier otro perfumito de coco pero bueno no le puedo pedir otro desempeño a uno de un o de toalete este perfumito si hace un juego se queda esa bomba frutal luego al apagar se queda vainillada y queda muy interesante me han preguntado de este que perfume tenía hay gente que le llama mucho la atención especialmente las mujeres les llama la atención ese frutal luego ya cuando el perfume se pone interesante queda a ras de piel y no proyecta se siente se siente ese esa bombita tropical de este perfume es como les dije mejor duración que esto cuando esa bueno espero que les haya gustado el vídeo si se han quedado hasta el final les agradezco les renuevo la invitación a que se puedan suscribir al canal que activan la campanita de notificación para cada vez que subo un vídeo puedan hacer sus comentarios decirme si les parece o coinciden con esta reseña recordemos que también los perfumes dependen también de los gustos de los ph de la piel son impresiones uno se basa generalmente en las notas en este caso me va a ser por mí por mí por mi impresión por cómo se desempeñó en mí las notas las voy a ver junto con ustedes cuando haga la edición del vídeo pero es una una manera de descubrir fragancia junto a ustedes y que ustedes también me puedan retroalimentar con sus comentarios así que bueno les agradezco nuevamente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y los invito a que nos podamos ver en el próximo así que un beso gracias nos vemos